En 1992, los votantes de Colorado agregaron restricciones significativas a la autoridad de oficiales electos para obtener y guardar dólares de impuestos a la Constitución Estatal. La disposición, conocida como TABOR, requiere la aprobación de los votantes para cualquier aumento de impuestos. Además, TABOR prohíbe ciertos tipos de impuestos y establece ciertas reglas para las elecciones. También restringe la cantidad de ingresos que el gobierno puede recaudar cada año. El límite en la recaudación de ingresos permite que los impuestos crezcan según la inflación y población de cada año. Si Colorado recauda más impuestos y cuotas que lo que permite el límite de ingresos, el Estado no puede guardar o usar ese dinero. En cambio, los contribuyentes reciben reembolsos bajo TABOR. Bajo TABOR, el límite de ingresos inicial se basaba en la recaudación del ingreso del año anterior, lo que creó un efecto de reducción gradual. Si las economías crecieran en línea recta, esto no sería un problema, pero no crecen en línea recta. Hay picos y valles en la recaudación de ingresos que refleja los picos y valles de los ciclos económicos. Esto significó que en un año después que cayeron los ingresos, la recuperación de ingresos fue restringida por un punto de inicio más bajo. Esto tuvo el impacto de restringir gastos estatales a los mismos niveles que tuvimos durante la recesión. Debido a este límite de ingresos, el Estado no pudo invertir miles de millones de dólares a lo largo de los años, incluyendo casi mil millones de dólares en el 2001. Cuando el ingreso excede el límite, los votantes pueden elegir que se use su dinero para inversiones públicas. Estas elecciones generalmente se conocen como D-Brucing. Los votantes en muchas ciudades y en casi todos los condados y distritos escolares han votado a favor de D-Brucing. En el 2005, los votantes aprobaron una medida referida, llamada Referendum C, para quitar temporalmente el límite de las recaudaciones de ingresos estatales durante cinco años, lo que permitió al Estado guardar e invertir cada dólar que se recaudó desde 2006 hasta 2010. Además, el Referendum C también arregló el efecto de reducción gradual, al hacer que el límite de ingresos creciera a partir del límite de ingresos del año anterior, no a la recaudación de ingresos del año anterior. El Referendum C también evitó que el Estado tuviera un efecto de reducción gradual durante la recesión de 2008. También permitió que el Estado guardara e invertir el dinero para áreas que incluyen la educación primaria, educación universitaria, atención médica, planes de jubilación para bomberos y policías y transporte. En el 2005, el Estado excedió el nuevo límite, requeriendo alrededor de $170 millones de dólares en reembolsos de Tabor. También se proyecta que el Estado exceda el límite y requiera $575 millones de dólares en reembolsos de Tabor en 2019, a menos que los votantes aprueben una medida y bruising. La Proposición CC, que no debe confundirse con el Referendum C, le preguntará a los votantes si el Estado puede guardar e invertir permanentemente el ingreso que recaude por encima del límite. La Proposición CC eliminaría el límite de ingresos bajo Tabor y mantendría todas las demás disposiciones de Tabor en su lugar. Este video fue presentado por el Instituto Fiscal de Colorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!